Atrás quedaron los días en que la impresión se limitaba a lo comercial. Ahora desemplea un papel esencial en el mercado gráfico. A continuación, tendremos un panel en el que abordaremos cómo funciona la transición técnica y creativa de la impresión comercial a la impresión de empaques y cómo esta transformación responde a las necesidades de información y branding en el competitivo mundo actual. Para hablar sobre este tema, tenemos desde Costa Rica a Rainer Wagner, consultor asesor, auditor para América Latina y miembro fundador del Centro de Inteligencia Gráfica para América Latina, CICLAT. También tenemos desde México a Carlos Zamora, quien se desempeña como director comercial en Rico Graphic Communications. Carlos cuenta con experiencia en el segmento de empaques como parte de su estrategia de ventas y ofreciendo soluciones que atienden este segmento de mercado. Por último, nos acompaña Ricardo Romero, quien ejerce como Technical Graphic Consultant en Harper Corporation of America. Ricardo cuenta con 21 años de experiencia en la industria gráfica, tiene conocimientos en gerenciamiento y fidelidad del color y ha trabajado en distintos procesos de impresión offset, digital, rotograbado y flexografía. Muchas gracias por estar con nosotros Rainer, Carlos y Ricardo y aprovecho para enviar un saludo a los que nos ven desde México y Costa Rica. ¿Cuáles son las razones principales por las que muchos impresores están cambiando de la impresión comercial a la impresión de empaques? Con mucho gusto. Bueno, bienvenidos a esa presentación. La principal razón porque los impresores cambian hacia packaging es que impresión comercial está desde años en una fuerte declive. Entonces siempre había muchos problemas, mucha competencia. Después de COVID también tenían que cerrar muchas imprentas y el único segmento del mercado que existe en ese momento para la industria de impresión es el mercado de packaging donde hay crecimientos. Entonces la competencia en impresión comercial está tan duro que no hay otra manera que cambiar o transitar hacia impresión de packaging. También hay que agregar que los sustratos, por ejemplo, son un gran problema a conseguir y a financiar en ese momento o en los últimos años en impresión comercial porque los molinos cada vez cierren más pápricas de papeles comerciales y se concentran en los veredas ganadores de los tres años, esto que fue curgado y papel grafo. Esos son definitivamente los ganadores de los últimos tres años y así no queda mucho en realidad para mejorar la situación de ingresos y de rentabilidad de una empresa gráfica para meterse en el mercado de los envases y empaques. Desde mi opinión, más que este migrante de la impresión comercial a la impresión de empaques, considero que están incursionando en la impresión de empaques y etiquetas. Es decir, estas compañías por lo general no cierran su ciclo de producción comercial, sino que quieren ver e indagar más sobre este tipo de actividad. Aquellos impresores comerciales simplemente han visto un público objetivo diferente al cual quieren alcanzar explorando una nueva actividad como lo de la impresión de empaques y etiquetas. Partamos de la siguiente estadística, algo muy sencillo, y es que el mercado global del servicio de impresión comercial creció 650 mil millones en el 2022, y a la fecha, en este 2023, llevamos 670 mil millones en ese crecimiento. Es decir, es una tasa de crecimiento anual compuesto del 3.1%. Si uno lo empieza a ver a nivel de economía, siendo un sistema, digamos, antiguo, no se convierte en un sistema obsoleto, es decir, que es algo muy bueno este crecimiento. Y lo mejor es que se espera que el mercado de servicios de impresión comercial crezca unos 749 mil millones de dólares en el 2022. Es decir, que para el 2027 hay un crecimiento de una tasa anual de 2.8%. En ese orden de ideas, yo lo veo muy interesante, ya que el mercado de servicios de impresión comercial incluye todos los ingresos obtenidos por entidades al proporcionar diversos servicios de impresión, el diseño gráfico también entra en este tipo de actividad, la creación de kits, análisis, todo el tema de correos y portales de pedidos web que se utilizan hoy en día para ayudar a los públicos comerciales a poder generar mayor valor al producto, todo el tema de marketing y venta minorista para poder echar operaciones de negocio. Entonces, ese valor del mercado al final del día incluye el valor de los bienes relacionados vendidos por el proveedor de servicios o incluidos en la oferta de servicios. ¿Qué es lo interesante al final del día de todo esto? Y es que la impresión de empaque se está evaluando de la misma manera, ya, es decir, el valor o al final del día esos ingresos se están asimilando de la misma forma que se están asimilando en todo el tema público comercial. Entonces, si la impresión comercial aún tiene crecimiento, que es lo que yo veo muy interesante y lo que están viendo, pues, el resto de las personas que están impulsionando y eso. Y es que estamos hablando que, aunque todo el tema público comercial se basa en uno de los sistemas de impresión más antiguos del mundo, imaginemos entonces qué tanto le hace falta crecer a la impresión de empaques y etiquetas y esto en realidad suena muy atractivo para cualquier persona que quiera invertir en este tipo de actividad. Ok, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que comentan Reine y Ricardo. Mi nombre es Carlos Zamora. Estoy, la verdad, muy contento de estar en este panel. Me parece súper interesante. Y bueno, desde mi óptica, en términos de cuáles son las razones principales, por lo cual se está moviendo a la parte de impresión comercial, a la parte de empaques, es definitivo que el mundo está cambiando y la pandemia aceleró todos estos cambios y la gente ahora recibimos en nuestra casa los productos directos en nuestra casa y en esa pandemia aceleramos mucho esto. Yo me llenaba de cajas aquí en mi casa de mis hijas y mi esposa pidiendo y todos por su empaque, ¿no? Entonces me parece que la parte de la impresión comercial encontró un nicho de oportunidad justamente ahí y eso es algo que se va a mantener. Se va a mantener y yo he detectado con mis propios clientes que ellos están viendo en esta oportunidad, en esta coyuntura de estar enviando empaques una oportunidad de crecimiento porque el empaque no solamente se ha convertido en algo para proteger el producto final, sino que finalmente lleva la marca en sí mismo, ¿no? La marca de quien envía ese producto. Entonces agrega valor no solamente al producto final, sino también al mismo empaque. Yo tengo un cliente que él se movió de la parte comercial de imprimir flyers, imprimir folletos, imprimir muchas cosas, a moverse a la parte de empaques y no por volumen, sino por el valor que el mismo empaque le da a su propio cliente, ¿no? Entonces yo lo que considero es que tenemos que estar preparados para este cambio que, como insisto, se va a mantener. Las oportunidades que hay en el mercado para impulsar la parte del empaque me parece que están creciendo. En México es impresionante, por supuesto, por la población que tenemos, la cantidad de embarques, de envíos que se hacen a través de los carriers y que llevan un empaque en sí mismos. Entonces, esa oportunidad, los que la están aprovechando son los que finalmente van a seguir creciendo. Por supuesto que la parte comercial se mantendrá, ¿no? Yo he estado notando que los volúmenes empiezan otra vez, la impresión empiezan otra vez a tener los niveles prepandemia, ¿no? Del 2019 por ahí. Ya estamos recuperando esa impresión, pero es evidente que la parte de paca y en fin es algo que va a seguir creciendo y que es fundamental aprovechar y que en toda la parte de la planeación del paca y en algo que es fundamental, muy importante desde mi óptica, es no solamente ver qué es lo que necesita mi cliente en el paca y en fin, sino qué necesita el cliente de mi cliente. O sea, ir más allá para ayudar a nuestros propios clientes a definir toda esa parte del paca y en fin que le va a ayudar. Porque si yo detecto lo que necesita el cliente de mi cliente, yo acompaño a la estrategia de mi cliente con la parte de paca y en fin, y entonces todos estamos contentos, ¿no? Entonces, bueno, esos serían, digamos, un poco los comentarios al respecto de esta pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto del cambio a la impresión de empaques en la rentabilidad de las empresas de impresión? ¿Se han enfrentado a desafíos específicos en términos de costos operativos, inversión en equipos o capacitación de personal? Sí. Otra pregunta muy importante, esa pregunta, el modelo, se trata, el packaging se trata de un modelo de negocio completamente diferente a lo que es impresión comercial. Significa, número uno significa, mi mercado son mis clientes, ¿cierto? Mi mercado no es un mercado de impresión comercial en general donde todo compite contra cada uno. No. Packaging significa que mi mercado son mis clientes, entonces yo evito esa competitividad directa hacia mi empresa. Pero significa mucho más otras cosas. Por ejemplo, yo tengo que dar servicios creativos, ¿cierto? Yo tengo que desarrollar productos impresos para su negocio, ¿cierto? Yo tengo que dar sugerencias a mi cliente de cómo marketear sus productos. Imagínense, ¿cierto? No es solamente que yo imprimo algo y con esto se termina todo. No. Es un servicio completo para apoyar y ayudar al cliente en su negocio. Esa es la parte importante. Por eso el modelo de negocio es completamente diferente y significa que la empresa tiene que manejarse ágil, rápido, innovadora, ¿cierto? Para estos clientes que necesitan mi apoyo con productos impresos, pero realmente voy a tener ingresos. En los servicios creativos, que es la vieja pre-prensa, que es lo que ya está automatizado, entonces ellos de la pre-prensa ya son el servicio creativo o, en otra palabra, vendedores técnicos que siempre quisimos en esa área y además tengo que dar apoyo completamente a las ventas de mi cliente. Tengo que saber qué producto está haciendo, cuándo lo va a traer al país, cuándo necesita un cierto envase para su producto. Entonces, servicio completo. Entonces, tengo ingresos en la producción, en impresión. Tengo ingresos por servicios creativos y además tengo ingresos en la parte de ventas, ¿cierto? La parte normal. Entonces, por eso también la estructura de costos es completamente diferente en una empresa de packaging versus una empresa comercial. Y más complicado se pone la cosa si me pongo en la producción de packaging alimenticio donde erige una norma ISO 22000 que me obliga a tener unos ciertos protocolos en la producción de esos empaques y envases para alimenticios. Entonces, es más difícil todavía. Entonces, es un negocio, es un modelo de negocio completamente diferente con más automatización con el uso. Ahora, en las empresas estamos usando mucha inteligencia artificial para determinar diseños, para determinar productos y para determinar campanas para el cliente, ¿cierto? Entonces, un modelo de negocio completamente diferente y hay que ser consciente de eso, que uno entra prácticamente en otro mundo. Y inversiones son acordes a lo que necesita el cliente. Muy bien. Gracias. Muy bien. La verdad es que yo coincido con Rainer. A mí me parece que sin duda algún existen desafíos y como bien lo comentaba, por ejemplo, imprimir un empaque flexible es posible en un mismo equipo de impresión donde se está haciendo impresión comercial, una revista, un folleto, un material, un POP. Lo que cambia es todo el proceso que está por detrás de la parte de imprimir packaging. O sea, es un proceso completamente diferente. Ahí entra la parte de la creatividad que uno debe ofrecer al cliente, ¿no? Imaginar cómo es la mejor impresión de ese empaque, ¿no? Y también identificar la parte del diseño gráfico, el SOAGE. Entonces, las compañías deben adentrarse a este tema de diseño estructural en donde más allá, por ejemplo, del SOAGE se requiere de revisar resistencias, candado de cerrado, desarrollo. En sí, es el propósito mismo, pues, del empaque. Pues, cumplir el objetivo principal del empaque que es, sin duda, es proteger el producto, como lo comenté anteriormente, pero también hacer el marketing, hacer el... para nada, ¿no? Pero hay una cervecera muy grande en México que distribuye cerveza a nivel mundial. Es enorme. Y mis clientes, un par de clientes han encontrado en ese nicho más que el volumen del empaque, el valor del propio empaque, en el que hacen tirajes muy cortos, pero súper especializados, donde esta empresa utiliza ese empaque para tener eventos con sus mejores clientes, donde el producto final, que es la cerveza, está acompañada de un empaque que también causa una experiencia importante en el cliente. Incluso, hay mucha gente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mi esposa, por ejemplo, le pasa, cuando pide alguna cosa, ¿no? Y que se la manden a un empaque, le encanta el empaque y se termina el producto que tiene adentro y dice, yo voy a guardar esa caja porque me encantó, ese empaque me encantó, y lo utiliza para otras cosas y la marca permanece ahí, ya el producto final no está adentro. Entonces, eso es algo que se transmite a través de lo que nosotros podemos hacer con nuestros propios clientes. Es por eso que insisto que el conocer las necesidades y la experiencia que quiere el cliente de mi cliente es fundamental. Sí, yo tomo como referencia lo expuesto por Reiner y algo muy puntual que Carlos también expuso, y es un hecho que todo cambió desde el COVID-19. Todas las industrias y sus diferentes sectores vienen experimentando cambios. Por otro lado, la guerra entre Rusia y Ucrania interrumpió las posibilidades de recuperación económica mundial de la pandemia y esto no se va a ver en un corto plazo. Entonces, la guerra entre estos dos países ha provocado sensaciones económicas en varios países de crecimiento total y un aumento en los precios de las materias primas y esto ponía a una interrupción en la cadena de suministro. ¿Qué provoca eso al final del día? Una inflación de los bienes, servicios y ha afectado a muchos mercados en todo el mundo. Me parece que esto es un gran desafío. Entonces, desde el punto de vista sobre desafíos, sí, la industria gráfica abarcando todos sus sistemas de impresión, todos, está enfrentando desafíos a nivel de costo operativo. En cuanto a la pregunta en la inversión de equipos, yo creo y considero que siempre va a ser necesario tener este desafío. Debe ir de la mano con lo que crear una nueva empresa, de mantener su empresa y es adquirir nuevas maquinarias, nuevas tecnologías, porque al fin y al cabo la tecnología ha llegado para aumentar la productividad y por ende acrecentar la rentabilidad de una compañía. Y ya sobre el tema del desafío a nivel académico, me parece que es algo fundamental sobre la capacitación al personal. Esto para mí no debe verse como un desafío. Siempre va a ser una oportunidad y es una gran oportunidad para que una industria crezca de manera notoria, fundamentada en tres pilares esenciales de la economía, la ciencia, la academia y la técnica. Esto se logra eliminando paradigmas que lastimosamente provienen del empirismo y todas las industrias, las subindustrias que pertenecen a la industria gráfica de por sí nacieron del empirismo. Entonces, la única forma de no atacar el empirismo sino de cierta manera llevarlo a que sea ciencia es eliminando los paradigmas que lo acogen y por ende creando una estructura académica robusta que le permita a las compañías prevalecer a nivel educativo y cultural toda la información porque la industria por ejemplo en el caso del empaque y las etiquetas es una industria relativamente joven en comparación a otras. ¿Qué oportunidades de crecimiento y expansión de mercado han observado como resultado del cambio a la impresión de empaques? Sí, sobre esta consulta bueno, total, las oportunidades de crecimiento están a la vista de todos y más en la impresión de empaques y etiquetas. Tanto así que el crecimiento proyecta la llegada de nuevos sustratos, de nuevos sistemas, de nuevas metodologías que le permiten a las compañías tener un proceso global totalmente optimizado, lo cual deriva en procesos totalmente estandarizados. Si es cierto, hay nuevos nichos de mercado y cada día venimos segmentando más y más los grupos objetivos. Ese es el tema. Los nichos de mercado van a ir creciendo conforme vamos segmentando los grupos a los cuales vamos a generar el objetivo final. Pero para que vayamos imaginando y quede en el tintero el crecimiento que puede llegar a tener la industria de la impresión de empaques y etiquetas, imaginen ustedes brindarle al cliente, ¿cierto? Al cliente o al cliente directo de ese impresor brindarle la oportunidad, ¿cierto? De que le puedas ir a su propio cliente como lo manifiesta Carlos, es decir, de qué manera tú te diriges al cliente de tu cliente, ¿sí? Le des de pronto la posibilidad de que por medio del pocket printing que es algo que está ahí y va a ir creciendo, la posibilidad de imprimir por el mismo, por esa misma persona en su momento puede hacer, imprimir la etiqueta o el empaque que requiere, no solamente para hacer un dummy, sino también de pronto para imprimir unas cuantas etiquetas que requieren en el momento para poder hacer algún tipo de demostración. Entonces, la tecnología, si bien es cierto, genera unas inversiones altas, pues también está creada en función de satisfacer necesidades finales, pero aumentar la productividad de una compañía como tal. Sí, totalmente de acuerdo con Ricardo. A mí me parece que los nichos donde se puede penetrar con la parte de packaging, pues no tienen límite, de verdad, no tienen límite. Hay muchos ejemplos donde el packaging se está mostrando y cada vez más los clientes finales están, de verdad, teniendo una experiencia mejor en términos del packaging. Por ejemplo, hotelería, ¿no? Antes, y eso es un ejemplo claro de México, a mí me gusta mucho utilizar ejemplos. En la parte del segmento de hotelería se dieron cuenta de que en los eventos que ellos hacen y ofrecen a sus clientes, por ejemplo, las bodas que hay, ¿no? Ellos empezaron a mandar a imprimir empaques para esos eventos que son para 300, 400, 500 personas en un mismo evento. Y todo este trabajo lo hacían con un tercero, mandaban a imprimir ese empaque. Una de las cosas que estamos detectando y que donde hay una oportunidad en el negocio y hablo desde mi punto de vista es algunos hoteles están teniendo ahora ese trabajo in-house donde no hay merma, saben perfectamente cuántos empaques necesitan e incluso lo pueden personalizar. Es decir, los recuerdos de la boda vienen en una cajita con el nombre, por ejemplo, del invitado y en su cuarto tiene unos chocolates dentro de una cajita con el nombre del huésped, etc. Y esto es solo un ejemplo. Así es que me parece que el crecimiento y la penetración en este mercado, el límite es el cielo, es decir, es la creatividad. Cuanto más creativo nos volvamos en términos de ofrecer una experiencia muy buena al cliente y al cliente de nuestro cliente, es ahí donde todas las inversiones que podamos hacer al respecto se van pagando prácticamente solas. Entonces, a mí me parece que ir alineado con la estrategia de mi cliente sobre el tema del packaging y entender dónde han sido sus puntos de dolor, ahí es donde podemos nosotros penetrar. Y otra vez, hay equipos, por ejemplo, en Rico manejamos equipos que pueden imprimir no solamente el tema comercial, sino hay equipos que pueden imprimir hasta 470 gramos en el sustrato y que se utilizan para el packaging y que pueden personalizarse con tiros cortos, etc. Entonces, otra vez, la parte de los especialistas técnicos de preventa, por ejemplo, es fundamental aquí, fundamental, porque si no acompañan la parte comercial como especialistas e expertos técnicos de packaging, pues va a ser más complicado, y ese sería como uno de los desafíos. Yo quiero agregar a ese tema un tema que mencionó Ricardo, que estamos en packaging también en la búsqueda de nuevos materiales, simplemente porque el tema ambiental en el packaging es un tema súper importante y prácticamente obligatorio para todos nosotros que trabajamos en el packaging. y quiero mencionar que el año pasado, en julio de 2022, la comunidad europea, los Estados Unidos, especialmente el estado de California, han decidido que el plástico no es un material apto para la economía circular. Y para nosotros específicamente en la industria gráfica, son los plásticos de un solo uso que nosotros usamos para fabricar empaques 100 bases, ¿cierto? Y específicamente toca ahí los materiales flexibles que van a tener restricciones en Europa y también en América Latina y en Estados Unidos hasta el año 2025. En Europa era ahora el primero de enero de 2023 y yo estaba en Alemania en junio de este año y me quedé asustado que los supermercados ya no tienen empaques plásticos en los, en sus estantes. Todo está sustituido por materiales naturales sostenibles. Estos materiales a corte de esa decisión que fue efecto primero de enero y yo estaba en junio entonces en corto tiempo se cambió completamente la presencia de un supermercado por adentro porque bolsas plásticas ya no existen bolsas, botellas plásticas de la misma manera ya no están presentes y acuérdense de los empaques para chips por ejemplo que nosotros estamos acostumbrados de ver empaques de metal de papel metalizado igual están desaparecidos. Los únicos materiales sostenibles que nosotros podemos usar en América Latina a partir del año 2025 va a ser papel bond, coche, papel graf, cartolina, cartolina graf, cartón, cartón graf, corrugado, micro corrugado, aluminio, vidrio, cerámica para la impresión de textiles textiles naturales como algodón, lino, cera, fibra de bambú muy interesante ¿cierto? y cueros y para la impresión 3D solamente va a estar permitido metales. Entonces eso es un reto muy importante porque en América Latina quedan apenas un año y medio para decirlo así para cambiar esos materiales específicos específicamente en las empresas de flexografía donde están principalmente todos los materiales flexibles. Eso es válido por el momento ya para todos los intercambios internacionales de envases y packaging y muchos países de América Latina también tienen leyes locales ambientales como Costa Rica y Panamá donde ya está y también Chile donde ya están prohibidos los plásticos de un solo uso y deben ser sustituidos por otros materiales. Entonces acuérdense por ejemplo para como Carlos ejemplos de poner un platillo plástico por ejemplo para la comida el plástico como de solo uso está prohibido entonces se usa ahora una masa de fibra de papel con un tipo de goma y con una forma en presión caliente se hace ese mismo platillo de papel o de cartón entonces ya no es necesario usar el plástico y también tenemos ahora como materiales de sustituir botellas plásticas botellas de cartón que en su interno tienen un bolso alimenticio para el líquido y son muy fáciles para hacer para desecharlos y para reciclarlos entonces importante ese desafío igual los bioplásticos van a ser prohibidos razón de todo eso el plástico produce microplásticos a largo plazo cierto y el microplástico es peligroso para los seres animales y también para los seres hombres cierto humanos y eso fue porque se tomó esa decisión relativamente rápido pero yo veo ahora en Europa ya los supermercados han hecho la transición las empresas que producen los empaques y y y envases igual hicieron esa transición y América Latina en un año y medio tiene que hacer esa misma transición en países como Costa Rica Panamá Chile ya también se ha hecho una una gran parte de esa de esa transición ¿Cuáles son los requisitos técnicos y de calidad más importantes que deben cumplir los impresores al realizar la transición a la impresión de empaques? muy bien pues la verdad es que yo tomo las palabras de Reiner esto me parece que ya contesta todo lo que dijo Reiner acerca de de esos requisitos ¿no? o sea uno de los requisitos es tener en mente que para el 25 la realidad va a ser otra ¿no? y México está muy involucrado en este asunto porque todas las normas oficiales mexicanas están atendiendo ya justamente de esto nosotros tenemos digamos el privilegio de tener miles y miles de kilómetros de costa ¿no? en México en el Atlántico y en el Pacífico y ya hubo estudios hubo documentales de que todo ese plástico ya se fue a la isla de plástico que no recuerdo dónde está pero allá está todo ese plástico entonces la presión que se está ejerciendo en el país por todo ese tema de plástico es muy grande ya en varios supermercados en varias tiendas de conveniencia ya no ya no tienen bolsas si es que hay bolsas son de de material biodegradable ¿no? de cartón ligero y ahí es donde pone prefieren pedir cajas ¿no? y con eso se llevan todos los víveres ¿no? entonces a mí me parece que en términos de requisitos técnicos lo ideal y como primer paso es ver esta ingeniería o esta reingeniería de empaque hay que estudiarla y donde tengamos donde tengamos la posibilidad de hacer un análisis y hacer una creación de un empaque que por supuesto vea el tamaño el peso la forma del producto y que tengamos en cuenta este tema del sustrato y los acabados ¿no? y es crucial porque esta transición de la parte de muchos clientes que van de la parte comercial a la impresión de empaques si no tienen este análisis y esta ingeniería del empaque va a ser muy difícil que penetren a este a este mercado y como bien lo dijo Reiner tenemos que estar preparados entre más pronto estemos preparados para ese nuevo ambiente que ya se nos viene en año y medio ¿no? acá a todo el mundo porque aquí no hay fronteras ¿no? es de que México y que Estados Unidos y que ahorita comentó Reiner de California ¿no? bueno nosotros tenemos frontera con California y por supuesto que eso nos empieza a impactar porque ahí ya no va a haber plásticos entonces tenemos que identificar qué vamos a hacer cómo vamos a a tener inversiones o mejoras en la maquinaria que tenemos para que sea una impresión de calidad y que no atente contra el medio ambiente que no atente contra la sociedad entonces a mí me parece apasionante este mundo ¿no? del empaque porque otra vez digo no hay límites para la imaginación no hay límites entonces si tenemos en cuenta lo que el cliente quiere y nos dedicamos a hacer esta ingeniería y a ser creativos me parece que en términos de maquinaria podemos hacer las invenciones que sean porque finalmente cuando le ofrecemos esto al cliente y estamos apegados a las normas el negocio se va a caminar ¿no? va a caminar porque vamos a acompañar al cliente ese sería mi comentario muy buena esa opinión tuya Carlos y estamos en lo mismo ¿cierto? no importa en cuál en cuál en cuál parte de América Latina estamos a todos nos toca esa misma presión ahora ambiental y ese gran cambio que tenemos en la industria gráfica ¿cierto? yo estoy trabajando ya desde tres cuatro o cinco años con empresas en la transición hacia el packaging y he determinado siete puntos claves que tiene que hacer una empresa gráfica para transitarse hacia el packaging el número uno tenía bien claro cada uno de ese siete puntos está igual de importante entonces si yo pico ahora uno no es el número uno no es uno de los siete importantes puntos entonces el nuevo mercado son los clientes eso es esencial ¿cierto? eso significa que tengo que trabajar completamente diferente no es así que yo espero a una publicitaria que me está en el trabajo para envirme y listo como está en la parte de impresión comercial no ese es otro cuento ¿cierto? yo tengo que preocuparme por mi cliente yo tengo que apoyarlo en su negocio como lo he mencionado yo tengo que conocer su estrategia y yo lo apoyo entre otros también con productos impresos sostenibles ¿cierto? sostenibles acorde a los sustratos que nosotros podemos usar a partir del 25 y en adelante en América Latina entonces el nuevo mercado son los clientes pero tampoco pero también tengo menos competencias ¿cierto? eso también es una ventaja que más yo chineo a los clientes menos problemas en competencias tengo en realidad porque se va a mantener conmigo el segundo punto como mencionó Carlos es la tecnología y la inversión ¿cierto? que tengo que hacer y en realidad no es que yo quiero tener es lo que quiere el cliente ¿cierto? y si él necesita un producto no es que necesite impresión digital porque son impresión digital y por los volúmenes es rentable entonces voy a comprar una prensa digital y si son volúmenes más grandes entonces voy a hacer el offset y si mi dinero no es suficiente para invertir en offset entonces voy a invertir en una prensa flexográfica pero usando los sustratos del 2025 que no son sustratos flexibles ¿cierto? entonces eso es más o menos y todas las inversiones van a traer una parte de inteligencia artificial porque tengo que automatizar mi producción normalizar y estandarizar la producción que es el tercer punto ¿cierto? el tercero para tener suficiente productividad y suficiente rentabilidad de la empresa es la parte importantísima es la parte crucial en realidad del negocio del packaging ¿cierto? la productividad y la rentabilidad de la empresa gráfica entonces normalización y estandarización y automatización son cosas muy importantes para bajar los costos de producción y aumentar mis ingresos y el cuarto punto es creatividad e innovación ¿cierto? porque si no eso también Carlos lo mencionó si lo mencionaste exactamente ¿cierto? no hay límites ¿cierto? nosotros necesitamos la creatividad necesitamos la vieja imprenta que decía ah no no podemos porque no sé no sé que yo tengo miedo por el color etc no tenemos que estandarizar y normalizar la producción el color ya no es problema estamos señores en 2023 ¿cierto? ellos decían no puedo controlar el color empíricamente con los ojos no ahora tengo espectrofotómetros todo está automatizado control de calidad está automatizado no hay nadie en control de calidad tenemos sensores espectro optoelectrónicos que revisan la impresión que esté perfecto ni el prensista tiene que hacer algo el prensista pone los materiales y insumos enciende la máquina y la hace a correr el resto ya está automatizado y eso lo digo que es América Latina los líderes trabajando trabajan de esa manera entonces por eso también hay que ver los precios que ellos ponen en el mercado para productos de envases y empates el quinto punto de los siete es una gestión estratégica estructurada y un mercadeo digital multicanal ¿cierto? tenemos que conocerlo no podemos escaparnos de eso ¿qué hacen los grandes para introducir ese conocimiento rápido? compran una publicitaria ¿cierto? y en uno dos tres tienen todos los servicios hacia campanas digitales integrado en la parte de la empresa gráfica en los pequeños bueno se van a las universidades y buscan los talentos ¿cierto? la creatividad en las universidades vean los trabajos finales de las universidades y integrar así creatividad hacia la empresa innovación significa cambiaron tomaron la idea cambiaron en un producto impreso y si ese producto impreso tiene éxito en el mercado o con el cliente lógicamente entonces es un producto innovador ¿cierto? eso es innovación y el sexto lugar es el ambiente ¿cierto? igual de importante el ambiente y el RSE por ejemplo producción limpia ¿cierto? eso es importante porque tenemos que eliminar los químicos de nuestras empresas eficiencia energética ¿cierto? la energía cada vez es más caro entonces tenemos que reducir el gasto energético y tenemos como último sería los sustratos en la parte ambiental ¿cierto? ¿cierto? tenemos inteligencia artificial conectamos las máquinas a las redes Wi-Fi ¿cierto? y controlamos la producción si no tengo una mente digital y si no puedo hacer curvas y valores para controlar la calidad por ejemplo entonces no voy a trabajar de forma productiva y lo segundo al liderazgo es la capacitación ¿cierto? yo tengo que capacitar a mi gente para que ellos puedan usar esa tecnología estos son principalmente los siete puntos más cruciales y claves para hacer la transición al packaging Sí, sobre esta última consulta esta última pregunta es interesante ¿no? y yo creo que el panel la respuesta es unánime es decir los tres que estamos acá compartiendo llegamos a la misma conclusión ¿no? y hay un tema de responsabilidad de qué manera tú puedes ser lo más responsable posible pero eso está como el dicho ¿no? que el amigo de mi enemigo es mi amigo ¿ya? ahora el cliente del cliente de mi cliente ahora también es mi cliente entonces no es solamente salir a vender el producto en el caso por ejemplo nuestro de Harper no solamente vender el producto y ya ni siquiera solo el acompañamiento también para que el producto trabaje en la prensa el ánimo ¿no? también es de qué manera nosotros llevamos con los tres pilares de la ciencia la academia y la técnica a nuestro cliente a que comparta esta información con su cliente también de qué manera vamos conectando todo eso y desde nuestro punto de vista es súper importante que a nivel de responsabilidad social y ambiental pues al final del día las compañías que estén dentro de este mundo del packaging del packaging y la etiqueta tengan totalmente la responsabilidad clara de cerrar el ciclo de vida de ese empaque es decir listo es un hecho que el plástico como tal va a salir ¿sí? sin embargo Europa y Estados Unidos nunca han dicho que es que el plástico es el malo ya sabemos que lo malo del plástico es que nunca lo supimos utilizar nunca le supimos cerrar ese ciclo de vida al plástico ahora ¿qué pasa si tú hoy en día con una compañía de manera responsable imprimes sobre el plástico pero tú también llevas a que tu cliente cierre el ciclo de la mano tuya y construyen con lo que queda luego ese plástico casas de bloques en plástico elementos para automóviles que puedan de cierta manera durar 30, 40 años en el mismo auto marcos de gafas que cuando estas ya se vayan a disponer de ellas a final de su ciclo también generen un beneficio para el ambiente entonces no es un tema de imprimo genero rentabilidad ya ahora las compañías tienen que mirar cómo llevan a su cliente a crecer aún más esta industria que sea más responsable todavía entonces tenemos todo el tema de responsabilidad ambiental ¿ya? de qué manera se cierro el ciclo de esa producción ¿sí? y se entiende producción no netamente imprimir sino desde el momento que entro en contacto con ese cliente y luego viene también algo muy interesante que las compañías deben ponerle el foco que se llama la brecha energética ¿cómo yo le pongo el foco al tema energético en mi compañía y luego también se lo traslado a mi cliente? ¿de qué manera yo con algo muy sencillo me conviene una impresora de miles de euros apagarla una vez por semana? ¿me generará qué tanta brecha energética es eso? ¿o dejarla mejor correr y producir a menor velocidad para sostener la puesta a punto de la impresora? son cosas mínimas que uno dice bueno ¿qué tiene que ver eso? pero al final del día estamos en unos temas tan tangibles ¿sí? que ya se volvieron algo más responsable para sacar adelante y lo otro es que como somos tan subjetivos y nos enfocamos mucho en lo visual en aquello tangible esto nos lleva a que la responsabilidad nos está generando un compromiso para también trabajar de lo mano del intangible aquello que no se puede ver y cómo lo podemos proyectar entonces para mí lo principal en todo esto y basado en mi experiencia yo lo denominaría con el término optimización ¿de qué manera yo optimizo todo? entonces uno creería no, yo optimizo el proceso de impresión ya sabemos que no es solamente imprimir como lo dijo Rainer ya no es solamente color ya el color ya yo creo que ya está listo ya el tema de impresión también ya hay tecnología que permite avalar esto entonces ya hay un tema más allá de lo que puede ofrecer una compañía y en función de la optimización es como yo optimizo todo el ciclo de vida de un empaque ¿sí? entonces es necesario que durante ese ciclo hablando desde producción ¿sí? se debe establecer unos objetivos que permitan satisfacer las necesidades de normalmente una compañía organiza esos objetivos entonces a veces las compañías malinterpretan esto y le ponen un orden diferente a veces por ejemplo para ellos es mejor tener una consistencia una aprobación consistente después está estandarizarse después optimizarse y para cerrar a título personal me parece que uno primero debe optimizar luego estandarizar y luego generar un proceso totalmente consistente en función o en pro de la productividad y luego de una gran rentabilidad agradecemos a nuestros tres panelistas por este espacio que nos permite entender mejor la realidad de esta transición hacia la impresión de empaques que nos permite Gracias.